Oigan, regalos del corazón, me gusta y un gran regalo para esta época decembrina, por supuesto, es ir a ver un espectáculo. Aparecen historias que por la manera en la que nos toca se convierten en parte entrañable de nuestros festejos. Este es el caso de la película Frozen, que para muchas personas es una película obligada en estas fechas de diciembre. Análisis los aves se fue a los Estados Unidos para visitar el reino de Arendelle y conocer en persona a Ana y Elsa. Vamos a ver. Familia, todos amamos a Frozen y por eso esta mañana siento una emoción muy especial de compartir con ustedes esta aventura congelada, literal, sobre el hielo. Y nuestro anfitrión será el mismísimo Mickey Mouse. ¿Están listos? Marlene, ¿cómo se siente ser parte de este equipo? Bueno, pues es increíble poder llevar lo que es la historia de Frozen, una película que tuvo tantos reconocimientos, premios de la academia, en vivo hasta su ciudad. Así que podemos llevarle a todas las niñas y niños que les gustan los personajes de Arendelle, como decías, a Totokaya, a Ana, a Elsa, a Olaf, a Kristoff. Poder llevar la nieve a una ciudad como la Ciudad de México, pero también tenemos el verano de Olaf, así que tenemos una mezcla de emociones y por supuesto lo caluroso del público mexicano que siempre nos recibe con mucha emoción. Y a cantar todos, Marlene. Por supuesto. Vibre soy, vibre soy. Chicos. 제품 con la leche, lo peinñón, lo peinrez. ¿Los dan qué son las prensoscon vosotros? Sí. que vienen en el aire, y todos son muy importantes para ayudar a crear escenas durante el show. Y el vestuario, qué gran responsabilidad. Tantos vestuarios van cambiando uno tras otro de cómo haces para que todo esté en orden y en tiempo. Oh, my gosh. Es siempre sobre la grabación. Solo tengo que estar listo para todo y todo lo que va a suceder. No sé qué va a suceder, pero siempre tengo que estar listo. Aún cuando dicen que las mujeres tardan un poco más, es muy rápido los cambios en este show y a lo mucho se pueden tardar dos minutos para cambiarse de un vestuario a otro. ¿Una vez se ha roto un zippers en algún espectáculo? Oh, my gosh. So many times. I have to be ready. There have been times where zippers have broken on the ice, and I have to be backstage with some of this stuff here and just fix it by hand right then and there. You are a hero. Thank you. I appreciate that. Happy birthday, Mickey. I love you. Oh, my God. You are so handsome. ¡Despierta, Mickey, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Cantan, cariños, cansan! ¡La luna ya se metió! ¡Adiós! ¡Cantan, nice to meet you! ¡Ana, nice to meet you! Desde el reino de Arendelle y muy bien acompañada. Nos despedimos. Nos vamos al foro. Prontos ellas estarán en México. Muy pronto. Gracias. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.